Sin importar la distancia, bienestar universitario, bien servir. Somos una gran familia. Bienestar universitario. Para esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema bastante importante e interesante dentro de lo que es el tema de negocios y el tema de economía. Esto es el tema del presupuesto y el salario. A veces no sabemos cómo emplear el tiempo cuando recibimos la paga. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los procesos empiezan a... Uy, no, me gasto. Llegó la plata ayer y ya se me acabó. Pasa todo el tiempo. Entonces, acá vamos a dar algunas recomendaciones para que tengamos como presente todo lo que debemos hacer para tener nuestro flujo de caja muy organizado. Una de las cosas más importantes es establecer un presupuesto. Cuando se tiene un presupuesto es necesario tener como base todos los procesos y todos los sistemas para que tengamos una organización. ¿Esa organización requiere de qué? Requiere de que tengamos tiempos en los cuales podamos establecer dinero y en el dinero, ah, bueno, esto va para tal lado, esto va para tal otro. Y, ojo, ahorremos. El tema del ahorro es fundamental dentro de los proyectos económicos. Cuadremos cuáles son las prioridades de lo que nosotros hacemos. Tengamos en cuenta y presente que todo lo que nosotros hacemos cada mes, cada mes y las deudas que tenemos después las vamos a tener que pagar con ese salario. No nos quedemos ilíquidos. Entonces, estas son algunas recomendaciones que se hacen. Y recuerden que sin importar donde estés, sin importar la distancia, bienestar universitario piensa en ti. I love Paul. Bienestar es estar bien. Bienestar universitario.